Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 51 He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción Y cuando esto haya ocurrido, entonces podremos decir, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad Se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Y dónde o sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón del pecado es la muerte y el poder del pecado la ley ¿Con qué vendrán? ¿Cómo? ¿De qué manera resucitarán los muertos? Vamos a mirar un poquito este tema El pasado miércoles hablamos de la santificación Y le recuerdo lo que aquí hemos dicho algunas veces La salvación es un proceso en tres etapas Primero, Él me salvó a través de la redención Me redimió, me salvó de los pecados pasados Segundo, me salva en el presente a través de la santificación La santificación es un proceso de vida permanente No es que usted sea perfecto Al contrario, somos gente imperfecta Pero el Salmo dice Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo El que anduviera en el camino de la perfección Este me servirá No el que sea perfecto Sino el que anduviera en el camino de la perfección ¿Cuándo lograremos el paso de la perfección? Cuando se cumple la tercera fase Que es me salvará Me salvará Está hablando de un futuro que se refiere a la glorificación ¿En qué consiste la glorificación? Cuando hayamos terminado este proceso de santificación Entonces viene la tercera parte que es La glorificación del cuerpo ¿Cómo sucederá esto? Esto tiene que suceder en una de las dos cosas O mediante la resurrección O mediante la transformación Cuando hablamos de la resurrección Estamos hablando de la gente de los que han muerto en Cristo Y cuando hablamos de la transformación Estamos diciendo de la gente Que en el arrebatamiento de la iglesia esté viva Porque son dos cosas O una de las dos O la resurrección Si usted ha muerto O si cuando Jesús venga por la iglesia A recoger la iglesia Que es un hecho inminente Usted esté vivo Pero vamos un poquito más atrás El propósito eterno de Dios con el hombre Dios puso, dice la Biblia En el corazón del hombre puso eternidad Pero a través de que los hombres buscaron muchas perversiones Aunque Dios hizo al hombre inmortal El pecado hizo al hombre mortal En el paraíso Cuando Dios hizo al hombre Tenía ese propósito Nosotros desconocemos totalmente Lo que haya pasado O cuántos años pasaron En la etapa o en la dispensación de inocencia La historia del hombre solamente se conoce Desde el momento en que el hombre cayó Desde el hombre Desde el momento en que el hombre cayó Cuando fue destituido del paraíso Desde ese momento se conoce la historia del hombre Es decir A partir de la dispensación de conciencia Es que se conoce la historia del hombre De ahí atrás La Biblia no habla absolutamente nada Ni la historia universal Nada En la etapa de inocencia en que estuvo el hombre Es para nosotros totalmente desconocida No sabemos a ciencia cierta Cuántos años, miles o millones de años Pudo haber vivido el hombre En estado de inocencia El hombre comenzó a degradarse Y hacerse mortal Desde el momento en que pecó Y le desobedeció a Dios Dios tenía el propósito eterno con el hombre Pero fue el hombre el que falló No fue Dios el que falló Dios hizo al hombre con libre albedrío Para que él tomara su propia decisión Dios puso al hombre en el camino de la vida Pero le advirtió que había otro camino peligroso El día que te emprendas por ese camino Ciertamente morirás El hombre tomó su propia determinación Y tomó del árbol del que Dios le había prohibido En ese momento el hombre se convierte en un ser mortal Porque ha pecado contra Dios En el paraíso Dios entonces trabaja con el hombre De cinco maneras Primero Dios le entregó al hombre Cinco oportunidades Y extendió sobre el hombre cinco oportunidades El diablo que fue el que engañó al hombre Para inducirlo a pecar contra Dios Seguramente estaba esperando Fuera del paraíso Que del paraíso salieran dos Dos Carrosas o lo que fuera Con dos cadáveres Porque Dios había dicho El día que de él comieres Ciertamente morirás El diablo indujo al hombre A que tomara de lo que Dios le había prohibido Y desde luego Que hasta ahí el diablo se consideraba victorioso Y esperaba entonces ver salir del paraíso Dos cadáveres Para ser sepultados Entre tanto el diablo pensó que había ganado Dios estaba trabajando En el paraíso con el hombre Dios le extendió al hombre cinco cosas Primero Le extendió su misericordia Segundo Le extendió su gracia Tercero Con los sacrificios que Dios mismo ofreció en el paraíso Porque la Biblia habla de las pieles De unos animales que Dios tomó para vestir al hombre Y desde luego que si Dios tomó pieles de animales Se implícitamente se entiende que fueron animales que Dios sacrificó Con las pieles de los animales Dios cubrió al hombre Con la sangre de los animales Dios redimió al hombre Y con la muerte de los animales Dios sustituyó al hombre Misericordia Gracia Ahí hay cinco cosas Misericordia Gracia Redención Justificación Y sustitución Redención Porque con la sangre de las víctimas Redimió al hombre Justificación Porque con las pieles de las víctimas Cubrió al hombre Y sustitución Porque con la muerte de las víctimas Sustituyó al hombre para que no muriera eternamente Entonces Esa es una tipología De lo que Jesús hizo por el hombre Muchos miles de años después Jesús en la cruz Nos redimió con su sangre Jesús en la cruz Nos vistió con su justicia Jesús en la cruz Con su muerte nos sustituyó Desde entonces Hermanos y amigos El hombre se convierte en un ser mortal Y Dios tiene que destituirlo Porque él tiene que hacer honor a su palabra Pero mire usted lo bonito Lo manda fuera del paraíso Para que muera Porque se hizo mortal Pero entonces Dios le da la solución Te vas del paraíso Porque en la condición en que estás Ya no puedes vivir aquí Y dice la Biblia Que el hombre Dios destituyó al hombre Y es un acto también de misericordia Porque Dios dice Ahora este hombre Hay que sacarlo del paraíso Porque si toma del árbol de la vida Vivirá para siempre Es decir Que si el hombre alcanza a tomar del árbol de la vida En la condición ya de ser un pecador El hombre se hubiera inmortalizado Siendo un pecador Hubiésemos vivido eternamente en pecado Enfermos Pobres Débiles Etcétera Pero Dios lo arrojó Para que no se inmortalizara en pecado Y le dice Te vas del paraíso Tienes que morir Porque tu pecado te hizo mortal Pero la esperanza es que algún día Me volverás a ver en otra dimensión Ahí es donde ocurre lo que estamos hablando La resurrección y o la transformación Entonces el propósito de Dios con el hombre Ha sido que el hombre sea eterno Y llegue a ser como el propósito de la creación La imagen y semejanza de Dios ¿Cuándo ocurrirá eso? Eso solo ocurrirá Cuando lleguemos al estado de inmortalidad A través de la resurrección O a través de la transformación El hombre en la condición en que está El cuerpo y el mundo Es el terreno Donde estamos sembrando Lo que habremos de cosechar mañana Pablo dice El que siembra para la carne De la carne segará corrupción Más el que siembra para el espíritu Del espíritu segará vida eterna Entonces Ya con el propósito de Dios El plan de Dios en su mente Que lo tenía trazado desde antes De la fundación del mundo Hoy podemos respirar de otra manera La presencia de Cristo en la tierra Que no es otra que la presencia de Dios en la tierra Porque Jesucristo es Dios manifestado en carne Jesús con su muerte Su sepultura y su resurrección Nos garantiza a nosotros la inmortalidad La Biblia dice Que Dios sacó a la luz la vida Y la inmortalidad por el Evangelio Entonces La llave del reino de Dios Son la muerte Sepultura Y resurrección de Cristo Esos tres elementos Son los que abrieron las puertas Del reino de Dios Y lo que le abrió las puertas A la salvación A todo ser humano Y lo que nos garantiza a nosotros Que no moriremos eternamente Y aquí os digo un misterio Eso es lo que el apóstol Pablo dice ¿Cuándo ocurrirá la inmortalidad de nuestros cuerpos? Sencillo El apóstol Pablo Mencionando el arrebatamiento Este es un hecho indiscutible Por eso el arrebatamiento de la iglesia Hermanos y amigos Es un hecho inminente Cien por ciento seguro Porque es el arrebatamiento La venida de Jesús Por la iglesia La que le garantiza La iglesia de la inmortalidad Los creyentes Que han muerto en Cristo La gente que ha nacido de nuevo La gente que le ha creído a Jesucristo La gente que oyó su palabra Creyó su palabra Obedeció su palabra Se arrepintió Se bautizó en el nombre de Jesucristo Y persevera en la sana doctrina Persevera Persevera Se mantiene en santidad En justicia Seguir la paz y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor Y se mantiene en santidad Hasta el día de su muerte El día que usted muera Usted tendrá Usted tendrá La inmortalidad garantizada Así es Garantizada Siempre y cuando Usted esté dentro del programa Del nuevo nacimiento Hermanos y amigos Toda persona que quiera ser salva Después de la resurrección de Jesucristo Todo el que quiera ser salvo Cualquiera que sea su ideología Su religión Su cultura Cualquiera que sea Tiene que pasar Por el proceso Del nuevo nacimiento A usted no lo hará salvo El que pertenezca a X o Y religión Dios lo estableció Y solo existe ese camino Desde el momento en que la iglesia Fue formada Después de la resurrección de Cristo Y del derramamiento del Espíritu Santo En el día de Pentecostés Desde ese momento se establece El programa del nuevo nacimiento Ese proceso terminará Con el arrebatamiento de la iglesia Todo el que quiera ser iglesia Y tener el honor De estar con Jesucristo En el tribunal de Cristo En las bodas del Cordero Disfrutando de la salvación De la inmortalidad De la eternidad Tiene que en la tierra Pasar por este proceso Cualquiera que sea su religión Cualquiera que sea su cultura Jesús lo dijo El que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Y luego dice El que no naciere del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios No existe otro camino Jesús dijo Yo soy el camino No un camino La verdad No una verdad Y la vida No una vida Jesús es el camino La verdad Y la vida Habla en singular Ya después del arrebatamiento De la iglesia Será otro proyecto Que Dios tiene Pero con otra gente Con otra nación Llamada Israel Así que el propósito De Dios Y hermanos La única esperanza Que tenemos nosotros Como iglesia Los que hemos conocido A Jesucristo Los que nos hemos bautizado En el nombre de Jesús Es el arrebatamiento De la iglesia No espere Más Porque usted Ha formado Parte de este programa De este proceso De Dios Habrá otros Oportunidades En la gran tribulación Y por ahí en el milenio Pero no para la iglesia Es un programa Programas totalmente distintos Porque la Biblia Habla de los tiempos Y las dispensaciones En que se cumplen Los programas de Dios El programa de Dios Con usted y conmigo Comenzó En el día de Pentecostés Y terminará Con el arrebatamiento De la iglesia Los hermanos En Cristo Que estén En este proceso Del nuevo nacimiento Y que en el momento De su muerte Estén perseverando En Jesucristo La Biblia La Biblia No yo Les garantiza Que cuando Jesús Venga por la iglesia Dice la Biblia En primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Porque el Señor Mismo Oiga El Señor Mismo Él no va a mandar A nadie Él no va a mandar A los ángeles Ni a los querubines A nadie El Señor Mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Los muertos En Cristo Es decir Quienes son los muertos En Cristo La Biblia dice Si alguno está En Cristo Nueva Criatura Es Entonces La gente se distingue Por ser eso Nueva Criatura Bendito El Dios Y Padre Dice Pablo Que nos bendigo Con toda bendición Espiritual En los lugares celestiales En Cristo Hermanos Y amigos Hay más de 100 versículos De la Biblia Que habla de estar En Cristo Con Cristo Para Cristo Etcétera Entonces Según nos escogió En Cristo Antes de la fundación Del mundo Para que fuésemos Santos Y sin mancha En amor Habiéndonos Predestinado Para ser adoptados Hijos suyos Según El puro afecto De su voluntad En quien tenemos Redención Por su sangre El perdón De pecados Según La riqueza De su gracia Estar en Cristo Es ser nueva criatura Pero no ser nueva criatura Por un tiempo Hay que perseverar Hasta el momento En que Usted parta La eternidad Nosotros Tenemos dos Premisas Dos prioridades O la muerte Porque la muerte Puede ocurrir En cualquier momento O el arrebatamiento De la iglesia Que le garantiza A los cristianos Vivos Que serán Transformados Transformados Entonces Nosotros no podemos Estar mirando señales Por donde sale el sol Cuando aparece un terremoto Porque Las redes sociales Alertan Y hablan A veces Un montón de mentiras Asustando a la gente Hermano Amigo No se asuste No se asuste Porque hayan terremotos Tsunamis Huracanes Eso siempre Lo ha habido Y lo va a haber Ahora y mañana Siempre Pero eso no tiene No debe asustarnos Porque esa no son Esa no No es la prioridad Para la iglesia Hermano Su prioridad Es estar Listo Preparado En todo Momento Que usted le rinda Culto a Dios En todo Momento En la calle En la casa En la oficina En el trabajo Porque así es Jesús No va a esperar Que usted se prepare No piense Que es que Dios Lo quiere mucho Y que Él tiene paciencia Y usted tiene cositas Que arreglar Y que Dios No No Dios tiene un programa Determinado En toda la historia De la humanidad Dios no ha improvisado El arrebatamiento De la iglesia Tiene una hora cero Que usted y yo No conocemos Así que Él no se va a poner A esperar a usted A ver si se prepara A ver si decide No La hora cero Llegará Quédese el que se quede Váyase el que se vaya Porque Dios No improvisa Hay un programa Determinado Mire varias cosas La Biblia dice Cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios Envió a Jesucristo A la tierra Nacido de mujer Y súbdito A la ley Jesús dijo El tiempo Se ha cumplido El reino De Dios Ha llegado Arrepentíos Y creed En el evangelio Jesús dijo Mire Ustedes conocen Los tiempos Y las estaciones Ustedes son Expertos En eso Pero dice Pero como No conocéis Este tiempo Jesús le dijo A los judíos A los judíos A los judíos Cuántas veces Quise juntarlos A ustedes Como la gallina Sus polluelos Pero no quisisteis Mas ahora Vuestra casa Os es dejada Es cierta Porque vendrán Días sobre ti Cuando te sitiarán Con vallado A tus hijos Matarán Dentro de ti Tus mujeres En cintas Serán abiertas Oiga Serán abiertas Dice Por cuanto No conociste El tiempo De tu visitación Y lo que es Para tu paz Hermanos El tiempo De la iglesia El tiempo Suyo El tiempo Mío Como cristianos Tiene Una hora cero Dice Hasta que haya Entrado La plenitud A los gentiles Tiene un Desde Y un Hasta Así que nosotros Tenemos que estar Preparados En todo Momento Porque A usted Se muere Como puede Ocurrir En cualquier Momento Por eso Digo yo La vida Es un Milagro Porque es Muy frágil En cualquier Momento Podemos Morirnos Y eso Sella La oportunidad De prepararse Por estar Preparado En todo Momento El segundo Caso Es que Jesús Puede Venir En cualquier Momento La hora cero Puede estar Muy cerca O puede Estar muy Lejos Pero Nadie Nos garantiza Porque el día Y la hora Nadie lo sabe Entonces Tenemos que estar Preparados Para dos cosas O para nuestra Muerte Que también es Algo Real O Para el Arrebatamiento De la iglesia Entonces Hay dos Cosas muy Importantes O la muerte Si usted muere En Cristo Se le garantiza Por la Biblia Que cuando Jesús Venga Venga con Voz De mando Con Voz Con Trompeta De Dios Usted Resucitará Primero Porque Dice Primero Porque Después De que Los santos En Cristo Hayan Resucitado De ahí En adelante Pasarán Más De mil Años Para que Los demás Muertos Que murieron En pecado Resuciten Porque Tendrán que Pasar Siete Años De gran Tribulación Y luego El milenio Y después Del milenio Resucitarán Todos Los muertos Pero el privilegio Que la iglesia Tiene Es que Resucitarán Cuando Jesús Venga a recoger La iglesia Recuerde Jesús Viene Viene Por la iglesia Y luego Siete años Después Viene Con la iglesia Mire Pablo Tenía tan cerca Esto Del arrebatamiento De la iglesia Lo tenía Tan cerca Que él Pensaba Que él Podía ser Arrebatado Aún Estando Vivo Eso es lo que Nosotros Deseamos Desde luego Yo lo deseo Y usted También lo desea Nadie Quiere morirse Pero Lo importante Aquí no es morirse Sino estar Preparado Nadie Se quiere Morir Yo quisiera Que Jesús Viniera Estando Vivo Y que pudiera Ser Transformado Y usted Seguro Que también Lo desea Pero eso Nada se Garantiza Ahora Pablo En sus dos En sus dos Cartas Corintios Y Tesalonicenses Era Frigaba La esperanza Hace Dos mil Años Pablo Dijo Escribió Esta carta Diciendo Luego Nosotros Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y agrega Pablo Luego Nosotros Nosotros Los que Vivimos Él Esperaba Que iba A ser Arrebatado Antes De morir Nosotros Los que Vivimos Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos O sea Los muertos En Cristo Para recibir Al Señor En el aire Y le Escribe A los Corintios También Os digo Un misterio No todos Dormiremos Miren lo bonito Que Pablo Se incluye Ahí No todos Dormiremos Pero todos Si seremos Transformados En un abrir Y cerrar De ojos Óigame Hermano En un abrir Y cerrar De ojos ¿Por qué estoy Hablando de eso? Porque ese es El único Medio En que usted Y yo Alcanzaremos La inmortalidad Su cuerpo El de los cristianos Será semejante Al cuerpo De la gloria De Cristo Nuestra ciudadanía No está En la tierra Sino en el cielo De donde esperamos Al Señor Jesucristo El cual Transformará El cuerpo De nuestra humillación Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Será Transformado El cuerpo En cuerpo Celestial Adaptado Para el nuevo Cielo Y para la nueva Tierra Nosotros Vivimos En este cuerpo De carne Que fue Adaptado Y fue hecho Para vivir Aquí en la tierra Pero el cuerpo De la inmortalidad Será un cuerpo Adaptado Al nuevo Cielo Y a la nueva Tierra Será un cuerpo Imperecedero Libre De la descomposición De la muerte Será un cuerpo Glorificado Como el de Cristo Tendrá el poder Y no estará sujeto A ninguna Enfermedad Ni será un cuerpo Limitado Por las leyes De la naturaleza La Biblia Dice Que No se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos Que cuando Él se manifieste Seremos Semejantes A Él Porque Le veremos Tal Como Él es Para que esto Ocurra Hermanos y amigos Se requiere Que usted Y yo Lleguemos A la inmortalidad La Biblia dice Que la naturaleza Misma Está esperando La manifestación Gloriosa De los hijos De Dios La redención De nuestro cuerpo Dios redimió Mi alma Con la sangre De Jesucristo Pero redimirá También mi cuerpo Con la inmortalidad En la transformación Cuando el cristiano Llegue a ese estado De perfección Que sólo llegará Una vez que Jesús Descienda Sobre las nubes Del cielo Para recoger A la iglesia O si está muerto Resucitará Primero O si está vivo Seremos transformados Y el misterio Consiste en eso En el antiguo Testamento Para Para ver a Dios Tenía que morir Pero fíjese usted En el nuevo Testamento Habrán Cristianos Que van a ver a Dios Sin morir Sin ir a la tumba ¿Por qué? Porque existe el proceso De la transformación El cuerpo de carne Será desintegrado Y subirá a recibir A Jesús Juntamente Con los muertos En Cristo Y dice la Biblia Que nos reuniremos Con todos los santos De todas las generaciones De todas las dispensaciones Y esa es la lucha Hermano Que tenemos Esa es la esperanza Aguardando Dice Pablo Dice Tito 2.11 La gracia de Dios Nos ha enseñado Que hay que renunciar A toda impiedad mundana Y que vivamos En este siglo Sobre, Ajusta Y piadosamente Aguardando La manifestación Gloriosa De nuestro Gran Dios Y salvador Jesucristo El cual Transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Hermanos Nuestra única Esperanza Es Resucitar Con Cristo O Morir Morir con Cristo Para la resurrección O ser transformado Pero para eso Hay que estar En Cristo Y ser nueva Criatura Permanente Día Y noche Que Dios Nos ayude Hermanos Porque es la única Esperanza Que tenemos Que Dios Te guarde De verdad En serio Que Dios Guarde tu vida Que guarde mi vida Porque Eso es de vida O de muerte Que mi Dios Lo bendiga